Muy buenas Barbones, que tal como estamos, aquí va Man el día de hoy, vamos a continuar con Spider-Man Mile Morales Y bueno, nos tenemos que escapar de aquí Pero tenemos que aprovechar cuando no nos esté viendo nadie Lo malo es... Ok, ¿puedo agarrar este tipo? Creo que este tipo lo puedo... Tengo que hacer esto con sigilo Ese de allá se ve más fácil Lo tendría que agarrar rápido Para que no me vea aquel Apúrate, acércate, acércate Bien Un tipo malo menos Vamos para allá Saludos Matías, muchas gracias por las estrellas, carnal A ver este Es peligro, peligro Peligro Necesito que aquel lo pueda agarrar Pero... Continúo la revisión Ok, cuando pase lo voy a jalar Quiero intentar hacer la mayor cantidad con sigilo A lograrlo A la mierda del sigilo Yo quiero pelear, gente Agarraron Agarraron Cualquier Montengan Ese Olé Ahora sí Ahí voy ¿Vamos? Bien, en serio ¿Por qué Tinkerer? Es un apodo De Rick Cuando me enseñaba a reparar objetos en el taller Me llamaba así, Tinkerer No lo sé Me hace pensar en él No sabía esa historia Me gusta ¿Qué hay acá? Parece una especie de archivo de registros ¿Qué habrá en estas comput... Oye Robson está robando tus cosas Por lo que oí, tú también Gracias por eso, por cierto Activando la anulación Hay un mensaje de voz aquí Señor, la policía está preguntando por Rino ¿Qué les decimos? Ah, el Rino le dio una armadura No puedo creer que se hayan salido con la suya La puerta está abierta Pero hay que abrirla a la fuerza Entendido ¿Sabes? Si trabajamos juntos Podremos hacer mucho por Nueva York No puedo dejarlos ir hasta que tenga mi Newport Él no debería estar aquí Tu gorila solo podía llevarse a la chica Sí, no te gusta Este es el trato Spider-Man es la mejor ventaja que tengo contra la señorita Mason Digo... Ay, los atraparon Juntos Bueno, quiero decir Tú los atrapaste Pero fue gracias a tu información Así que... Claramente algo está pasando Dijimos que dejarías de lado al chico Tío Aaron Oh, el chico Lo siento, me encanta como dices eso Es tan paternal Deja ir a Spider-Man Y conseguiré tu Newform Te daré información de los Underground Lo que quieras ¿Ves? Ventaja Siempre funciona Mine Spider-Man Aquí tienes una ventaja He visto cosas Que el Newform enferma a la gente Lo que hiciste con Rick Mason Si lo publicara... Sí, pero no lo harás Así es esto Eres un ladrón buscado Y con los trabajos que hemos hecho juntos Estarías en la celda junto a la mía Ambos sabemos que eres demasiado egoísta Para eso Así que... Vamos a ir a ver a la señorita Mason y a Spider-Man Pero es una especie de fiesta Solo con invitación Sí Adiós Bueno, el tío parece que tenía trato con él Eso ya lo habíamos visto Y ahora... No Espera ¿Conoces a ese tipo? ¿Por él fue que nos capturaron? No Es... Sabía que trabajaba con Rockson Pero... No creí que me vendiera No puedo creerlo Me llevaste una trampa ¿Por qué sigo escuchándote? Fijo Tiene que haber una explicación No sabía que esto iba a pasar Solo... Ahórrate Sigamos andando ¿Puedes abrir esto? Sí, claro Sí ¿Con las larañas? Ah, no, espera Iniciaron un bloqueo Esa es la sala de compuerta en la que hay que entrar Tendremos que pasar las compuertas de seguridad Veo un panel de mantenimiento Pero necesita energía Déjame ver qué puedo hacer A ver... Un panel de mantenimiento Debe estar pegado al generador Ahí está aquí este Este Dejamos así ¡Listo! ¡Electricidad! Accediendo No puedo puntear las compuertas Pero sí mover la maquinaria Quizá eso nos sirva Veré qué hay aquí Construyen motores Para su TBP aquí ¿Y qué hago aquí yo? Ah, ok Tengo que girarlo entonces ¿No? Oye La grúa está sobre el motor ahora El motor Tengo una idea Puedes llevar la grúa a la línea de montaje Sí, creo que entiendo lo que quieres hacer Bien, este láser debería activar el motor Ay, rayos Corto circuito ¿Y si redirijo la energía? Ok, hay que redirigir aquí Hizo corto circuito Pero aún funciona Requiere otra fuente de energía A ver... Este lo tengo que conectar a... Encuentro la forma de entrar a la grúa Pero esta telaraña Podría usar esos nodos y unas telarañas Para redirigir la energía hacia el ácer Algo así Pero no queda Ah, ok Está ya Es este Este de aquí ¿Listo? Enciende el láser Un láser en camino Bien Perfecto Si sobrecargo el motor Será explosivo Y eso es lo que necesitamos Para destruir esas persianas ¿Dónde están las persianas? Es hora de volverlo a explosivo A ver, espera, espera, espera Me perdí Tengo que... Activar este Al suelo Vamos Casi fuera Así Se escucha bien, ¿no? Esa es la salida Dame unos minutos para abrirla Parece que adivinaron nuestro plan No es tan difícil Solo hay una salida Muy bien Me encargaré de esos guardias Tú abres la puerta Una cosa ¿Alguna vez pensaste en llamarme Para decirme que eras Spider-Man? Sabes, después de que murieron mis papás Rick se convirtió en mi padre Pensé que extrañaría tener un hermano Pero te detenía a ti Pero te tenía a ti ¡Pingyó! ¡Abran la puerta! Ya vienen No resistirán mucho ¡Vete! ¡Estaré bien! ¡Vete! ¿Qué quiero hacer? Tengo que pelear Esos tipos con luces en sus cascos Detectan las señales de calor Te verán si intentas volverte invisible Me pregunto cuánto invierten en I&D Para pelear contra nosotros Tal vez millones de dólares De dinero sucio Despeja el piso Mientras desactivo la seguridad Para que podamos escapar Tengo acceso a la maquinaria Por si requieres que mueva algo ¡Ay, Dios! A ver Sí, ocupo Otra victoria para Spider-Man ¿Estás bien ahí? Sí, la estelaraña sujeta la puerta Pero toda la base está en alerta Cuidado Apuesto a que no lo viste venir Tendrás que hacerlo más rápido RX-57 Reporte su estado No responde Vayan a revisar 10-4 Vayan revisando Un tipo malo menos Y otro menos Este de acá ¿Revisaré? Cuídate de las arañas Escucha Sé que no confías en mí Tienes razón No lo hago ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Deja de ir a mis espaldas Y deja de actuar Como si no lo hubiera pensado bien Nadie saldrá herido Cuando derribe la plaza Nadie excepto Roxxon Sabes que se lo merece Solo Permite que lo hablaras conmigo ¿De acuerdo? Prometo escuchar De verdad Ya lo decidí, Miles Tienes que empezar a aceptarlo Entonces Voy a tener que detenerte Tienes que empezar a aceptarlo Ya me encargué de varios Así que no hay tanto problema No, 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 no No, 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 no Ok, ¿Dónde? Sala de exhibición Esos escudos Son los que me preocupan No mames No quiero hacer el mismo ataque Otra vez Y que me saque El maldito escudo ¿Para dónde? ¿Quién falta? El otro Le quitamos el escudo Otro menos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Listo? ¿Ahora sí? ¿Vienes? Parece que bloquearon las puertas Encontraré otro camino Por acá arriba ¿Y si hacemos pública La muerte de Rick? ¿Tienes pruebas? Porque no creo que la palabra De dos justicieros Vaya a convencer a la gente Tiene que haber una manera Creo que es la salida Perdido y encontrado Gracias Conozco este lugar Es el laboratorio de Krieger ¿Su laboratorio? Es una fachada Pero sí Una vez Rick me mostró una foto ¿El laboratorio De Krieger? Los datos actuales Del New Form Están aquí Informes de toxicidad Revisiones de seguridad Fallidas Y el nombre de Krieger En todo Esto destruiría a Roxy El malote malote ¡Rayos! Ahí viene el ring ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus Toquecitos ¿Toquecitos? Vamos viejo Ahora Terminemos con esto Ay no Encérdate del ring Y llama a los guardias Vamos a dar un paseo No le hago nada con este ataque Todo el cuerpo Es muy raro Pero solo necesito Derribarte una vez Déjame morir ¡Buenemilla! ¡No lo bendito! ¡Aquí déjame! ¡Aquí déjame! ¡Aquí déjame! ¡Aquí déjame! ¡Aquí déjame! ¡Ay no! ¡No voy a matar al tipo! ¡No es así como trabajamos! ¡Ay no! ¡No! ¡Tengo que esperar a que! ¡Ya! ¡Está aturdido! ¡Casi lo tenemos! ¿Tienes dueño Alexei? ¿Quieres tu fiesta? Ok, tenía que usar el golpe de veneno. Es que como no le servía ahorita pero es que ya no tiene... ¡Está aturdido! ¡Dale un puñetazo! ¡No! ¡No quiero que me mate! ¡No quiero que me mate! ¡Me está pegando un chingo! Y aparte esos de los misiles son los peores. ¡Pero deja de atacar a mi maguita sea! ¡Uh! ¡Lo agarré! ¡AENA! ¡Ata térmica! ¡Todoavía tengo fuerza para derrotarlo! ¡No! ¡Ni siquiera tienes fuerza para correr! ¡Vamos a destrozar! no aguanta se me va a ir ¿dónde salió ahora este ataque? este de aquí es el que me enlazó no me costó el maldito el reino costó los datos de Krieger cerrarán como debe ser ¿sabes? Krieger me contó cómo murió tu hermano muy divertido cállate también me dijo que fue tu culpa Krieger actualizó el reactor intentó sobrecargarlo para cumplir con la entrega si Finn continúa con su plan Dios mío Harlem lo viste morir indefenso no, no, no no matar vete Finn ¿qué demonios está? arruinaste el puente destruiste mi laboratorio por ti me secuestraron Finn Finn el reactor si te acercas te mataré aso máquina somos familia mi familia murió se enojó se enojó iré a buscar una toallita y algunos antibióticos bueno Miles ¿dónde es? ¿pero qué pasó? ah, lo acabo de lo acabo de descubrir que es Spiderman ¿qué traes puesto? tengo que decirte algo Finn está atacando la plaza sí así que eras tú quien la perseguía por la ciudad como Spiderman pudiste haber muerto I can't believe it I can't believe it ¿por qué no me dijiste nada sobre esto? todo lo que hablamos sobre cómo cuidarte pero esto no quería que te preocuparas y el otro Spiderman no está yo solo empeoro las cosas cada vez más y ahora arruiné todo contigo Miles no hay nada que puedas hacer o ser que me haga dejar de amarte nada me das fuerza Miles eso es lo que hace un héroe alguien que es valiente por las personas que anda solo alguien que no se rinde Gloria está manejando Fist y Theo nos ayudará puerta a puerta perfecto comencemos con la evacuación ¿te veo afuera? vamos a pelear contra la voz final cada día me recuerdas más a tu padre cuídate ¿quieres? lo haré este Miles no sabe ser héroe anónimo oye le diría a la gente de Harlem que evacúe antes de que tu mamá y yo vayamos de puerta en puerta si genial quería darte las gracias por cuidarme siempre viejo me vendría bien tu ayuda antes de irte por supuesto quiero revisar actividades de los underground edificios donde podría haber Newform podrías hackear las torres de vigilancia de Oscorp o me apunto tomará un tiempo reducirlo está bien gracias viejo voy a estirar las piernas un poco y luego saldré al fin aire fresco ya había estado mucho tiempo encerrado a ver quiero cambiarme primero el traje me quiero poner otro este es el original este cual es oh este está está OP a ver este también está OP obtenible ¿puedo desbloquear este? este también se ve interesante este no está disponible este este se ve interesante ok este creo pero se ve muy rojo ¿no? este es otro este no se puede no lo puedo desbloquear creo que va a desbloquear este si ya cierren las ventanas amigos llegó la tan pensajeada tormenta del siglo una ventisca de las peones asegúrense de tener suministros suficientes sé que mis fieles oyentes ya tienen Sharky Jameson como para un ataque radiactivo mientras tanto si planean llevar a los suegros a visitar la iglesia Trinity les tengo malas noticias algunas partes de este hito sagrado quedaron en escombros tras otra trifulca entre Spiderman y Tinker oportunadamente Robson pudo restablecer el orden rápidamente se desconoce el paradero actual de las amenazas enmascaradas pero lo importante en este momento es que Robson se ofreció generosamente a pagar la restauración del Trinity a pesar de que el daño no fue su culpa en absoluto ese tipo de donaciones desinteresadas son las que necesitamos en esta época del año amigos Robson está en mi lista de amados les daré tres pistas de quienes están en la de odiados que nos comienzan con Spider y terminan con Man a ver voy a agarrar una de las misiones que hay por aquí secundaria crímenes vieron a los underground hackeando un anuncio echaré un vistazo los underground ahora controlan el anuncio seguro están cerca localizando la fuente bien tengo que rastrearlos por qué hackear un anuncio intimidación o quizá publicarán un sencillo es abajo encontré el escondite de fin centro científico de oscorp está cerrado por renovaciones ay cielos nuestro convertidor de energía que ganó la feria de ciencias de la secundaria así es como logrará que el new form sea tan inestable como para volar roxon plaza vaya como si lo hubiera elegido para vengarse de ti tal vez lo hizo gracias es mi trabajo hablando de eso debo ayudar a tu mamá a evacuar harlem adiós bien centro científico de oscorp ah puedo utilizarlo para impulsarme no sabría eh si sigue adelante con su plan y si no me escucha me llevaré el new form lo destruiré si es necesario cuántos metros está un poco lejos pero si llegamos gente hoy terminamos la campaña o sea tengo ganas de terminar porque también quiero iniciar la de call of duty entonces eso hoy me lo acabo unos usuarios del app vieron un robo cerca en el muelle what lamento esto sobrino eso si me tomo desprevenido Deadpool no dejaré que vuelvan a salir no se cerraron como que me drogando debo detener a fin no debes sobrevivir he intentado enseñarte eso pero no me haces caso si tanto quieres que sobreviva ¿por qué me vendiste a Krieger? yo no te vendí si es en serio se suponía que no te atraparían Krieger rompió el acuerdo querías volver a la familia y es lo mejor que puedes hacer te salvé la vida me metiste a una celda para protegerte esto es para protegerme maldita sea no quiero perderte Miles el tío se quiere y yo no dejaré que la gente muera solo por salvar mi pellejo me subestimaste oh vamos a pelear contra nuestro tío no maldición no te resistas no lo quiero pero no puedo quedarme aquí entonces haré lo que debo hacer mantenerte a salvo ¿qué? esto no se trata de mí se trata de ti tienes miedo a mí no me ventas en eso pelea familiar ¿dónde está? ¿cuándo vas a entender que tengo que pelear por esta ciudad? ¿y tú cuándo vas a entender que no puedes hacer eso en la tumba? no te das cuenta soy el único que intenta salvarte y yo intento salvar a todos los demás ya se enojaron uh what? tengo que intentarlo ¿dónde se va? ¿dónde se va? me enseñó a poner a otras personas por delante de mí no puede contrarrestar todo tengo que alejarme de esas cosas no entiendes cómo funciona el mundo real es una selva no si lo mejoramos no lo entiendes nunca has peleado por te enfrentas a enemigos que no puedes vencer ¿sabes quién te ha dicho eso? no, lo digas ¿quieres que tu mamá te entierre? no lo permitiré monogramas más tecnología de tus amigos derrotas regresa oh no me agarró espérate güey pues cuál es el real ya no son nologramas ¿qué es tú sin tu poder? nunca me ibas a aceptar como Spiderman es el riesgo que debo tomar ¿dónde está el real? ay, aquí está oh, no ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no pega mucho dios no está, ¿dónde está? no está, ¿dónde está? me aburriste de mostrarte quién soy te lo dije no estás al nivel no está, no está, no está, no está ríndete no está está haciendo un poco de daño te salvo la vida lo haré ¡Suscríbete! ¿Y qué le debes a la ciudad? ¡No me dices, eh, Spider-Man! ¡Oh, no! ¿Cómo aguanta? ¡Todo estaba bien hasta que Spider-Man se metió en su vida! ¿Cuánto aguanta? No tiene que ser así. Tú, yo, odiándonos. Eso fue lo que sucedió entre tu padre y yo. No quiero repetirlo. Yo tampoco. Pero no puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo dar la espalda cuando me necesitan. Tengo que ser mejor que eso. Borrado. Yankee, mi tío me acaba de secuestrar. Me encerró. ¿Qué? Amigo, ¿estás bien? Tuve que enfrentarlo. Entonces dije, le dije que se acabó para siempre. Lo siento. Eso... Es lo que tenía que hacer. Me dirijo al centro científico. Llámame si la situación se pone fea en Harlem. Lo haré. Buena suerte, Spider-Man. Está lejos, ¿no? No creo que sea final, la verdad. No creo que sea final, gente. Creo que posiblemente van a dejar abierto para que se crea otro Spider-Man. Porque ese es bastante corto y dudo, dudo muchísimo creerme que Sony no deje abierto el final. Aunque huele a que... Miren, me he visto suficientes cómics y ya me estoy valiendo más o menos por dónde puede ir la cosa. Seguro. ¿Qué? Es tu última oportunidad para mejorar tu equipo y tus habilidades antes de que termine la historia. Aún no. ¿Ven? Exactamente es a lo que me refería. Es que ya me olía a que era el final. Entonces ya de aquí... El museo está cerrado por renovación y los underground ya se instalaron. Fin debe estar dentro. No. Hay muchos enemigos. Espera. Habilidades. Bloqueada. ¡No! Tres puntos de habilidades y no los UCF. Ni modo. Podría utilizar esa caja de fusibles a mi favor, ¿no? Los francotiradores son los más importantes de anular, gente. ¡Hola! Bien. ¿Cuántos quedan? Son un montón. Yo soy buenísimo. No necesito mejorarme los puntos para... Esos son los que más me importa anular. Me perdió a.. ¿Qué? Esos son los. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Otro más Uy, ¿lo van a ver? Dime que no lo ven Ok, falta el de acá Hay que ir por aquellos dos Estoy bien Estoy bien Estaba haciendo otra Dije que estoy bien Cállate Aléjate de mí O aguántate No tenemos tiempo para esto Oh, no Otro menos Oh, Dios Esos ataques Son los que No que no ¿Cuántos quedan? Allá hay uno Cerca Debo ser más circuloso Aquí está todo circuloso, mira Me tengo que hacer invisible Que me pierdan Y estar sorprendiéndolos Que me pierda la pista Y sorprender a otro Así ¿Ves? Ven, es el truquito ¿Y ahora? Es adentro aquí, ¿no? Donde estaban Como científicos de verdad Derrota a los underground Ya son todos Creo ¿Cuántos quedan? Ah, queda uno Con razón Mira, aquí está Listo Ahora sí ¿Cuántos quedan? A ver ¿Qué tipo de seguridad tienen? Es la misma barrera Que tenían en el cine Gema Debo drenar los generadores Uno por uno En esas casetas Que están cerradas Y sin energía Ay, necesitan una nueva fuente Como ese móvil giratorio gigante Las telarañas no llegan Sí, esto funcionará A ver, primero esta aquí ¿No? ¿No entra? Ahora se queda ¿Qué? Lo tengo Pegajoso y conductivo Pero si es lo que estaba haciendo todo ¿Qué? Bueno, como sea Es literalmente lo que estaba haciendo Y ahorita no me dejaba ¿Quién sabe? Se siente bien Esto funcionará Está funcionando Un par más Seguro que está ahí detrás Como que es la combinación correcta Por eso Sí Vi uno más ¿Cómo puedo creer lo bien que funciona esto? Ok, este sí no deja Falta este Habrá que moverlo, creo Un poco más Para acá Porque está ese ahí Tengo que encontrar la manera De ponerlo ahí A no ser que haya un Interruptor intermedio Que puedo usar No puedo No puedo No puedo Y ya no Y ya no lo puedo girar Qué raro, ¿no? Conectar este nodo con una cadena, Margarita Ah, ok, aquí Y aquí ¿What? Listo 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 Bueno Barbones Hasta aquí el episodio número 4 De Spider-Man Miles Morales Ya saben Si quieren ver más No olviden dejar un like Suscribirse Que mañana se sube El final Así que Pues eso gente Muchas gracias por haber visto este video No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao